Y regresamos nuevamente a Georgetown, la capital de Guyana, donde hace pocos minutos terminó la reunión plenaria de la UNASUR y los mandatarios ahora trabajan a puerta cerrada. A Rafael Hernández le preguntamos qué ha sido lo más comentado de la cita. María Isabel y amigos televidentes, si algo ha generado acá comentarios bastante positivos, se trata de la intervención que tuvo durante la plenaria el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que él ya está casi por terminar su mandato y él destacó el gesto que han tenido de acercamiento Venezuela y Colombia a través de sus actuales mandatarios, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos. Recientemente electo el presidente Lula da Silva destacó el hecho de que una vez que resultó electo Juan Manuel Santos, se buscó un acercamiento que él calificó como sincero por mejorar las relaciones que se habían distanciado considerablemente durante el periodo de Álvaro Uribe. A esta hora ya ha terminado lo que se denomina la sesión plenaria, que es la que se realiza con la presencia de las cámaras de televisión. En este momento la mayoría de los presidentes siguen trabajando a puerta cerrada. Se especula entre los diferentes medios que una de las cosas que se está tratando de llegar a conclusiones o por lo menos a definiciones preliminares es quién sería el nuevo secretario general de la UNASUR. Con esto nosotros despedimos este enlace, esta cobertura especial que estamos haciendo desde Guyana. No se pierdan los detalles que tendremos en nuestra emisión estelar de Televistazo a las 20 horas. Vamos nuevamente a Ecuador. Tengan todos una muy buena tarde. Gracias.